Señores representantes, se somete a votación la planilla número uno presentada. Se realiza el llamado a votación. Se abre a votación la aprobación de la planilla número uno. Se realiza la aprobación de la planilla número uno. Se realiza la aprobación. Se hace el último llamado a votación. Se realiza la aprobación. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Nosotros nosotros nos sufran los conflictos! ¡Sыпende reeleg neighbours! ¡ induceliaDI o hablamos de nueve meses! Se abre la votación 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 El diputado Alan Rodríguez es quien va a tomar la palabra. Recuerden que él fue el presidente del Congreso de la República 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 de la República. Gracias presidente, honorable pleno. Para razonar mi voto, mi voto fue en contra de la planilla.